5 curiosidades de la película Los Cazafantasmas Ghostbusters se estrenó originalmente en Estados Unidos el 7 de julio de 1984 y está de aniversario. Celebramos sus 36 años. La famosa estación de bomberos que sirve de base para los cazafantasmas se utilizó en otra película de cine fantástico. Se trata de la película La Máscara, la comedia protagonizada por Jim Carrey. En dicha película, el protagonista Stanley, Jim Carrey, es víctima de un problema a mano de dos mecánicos inescrupulosos. Pues bien, el lugar donde ocurre el inconveniente es un taller mecánico que no es, ni más ni menos, que en la misma estación de bomberos de Los Cazafantasmas, convenientemente remodelada. Durante la película, Los Cazafantasmas ofrecen sus servicios a los neoyorquinos a través de un anuncio de televisión. En dicho anuncio se facilita un número de teléfono, que no tardó en convertirse en un éxito entre los usuarios. En la película, el número tenía un prefijo 555, que en realidad no tiene validez. Sin embargo, el director de la película decidió cambiarlo y habilitar un número real que comenzaba por 800. Así, los seguidores que llamaban al número de Los Cazafantasmas podían disfrutar con una grabación de los actores Bill Murray y Dan Aykroyd. La línea registró mil llamadas por hora durante seis semanas. El presupuesto de la película se fijó en 25 millones de dólares, una cantidad importante pero alejada de otras grandes producciones de la época. Teniendo en cuenta que se trataba de una película fantástica que necesitaba grandes efectos especiales, el dinero destinado tuvo que ser muy bien aprovechado para conseguir un resultado como el obtenido. Además de la limitación económica, el proyecto contó con un límite de tiempo muy ajustado. El objetivo era tener listas Los Cazafantasmas en 12 meses. Los Cazafantasmas desarrolla su trama en la ciudad de Nueva York. El film consiguió convertirse en todo un ícono para la ciudad y la referencia a monumentos y lugares emblemáticos es constante. Sin embargo, los espacios principales de Los Cazafantasmas no corresponden a Nueva York. La película se rodó en su mayor parte en Los Ángeles. Por ejemplo, la sede de Los Cazafantasmas era una estación de bomberos abandonada en Los Ángeles, no en Nueva York. La imagen corporativa de Los Cazafantasmas se ha convertido en todo un emblema. El fantasma con la señal de prohibido fue parte fundamental de la promoción de la película y actualmente sigue siendo una marca reconocida por fans y cinefilos. El encargado de su diseño fue el productor de la película, Michael Gross, que siguió la idea descrita por Dan Aykroyd en el guión original. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!